La banda le ha dicho, escudero, escudero, mola, mola, eh A ver que tal A ver que abre, o que sale Ahora es hablando en españoles, eh Escudero, vale, si, es la que nos tenemos que cumplir Con la que le gustó, o si no nos la da a él